Hey, 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 que pasa mi gente? Yo soy Chris Supra en el Fashion Concept número 5, ya saben, cada semana le traemos lo mejor de la ropa urbana desde Cali Kings, esta oportunidad con mi pana y hermano Cali Kings, modelando algunos buzos para la gente en Bogotá, en Pasto, en Medellín, o aquí mismo en Cali, cuando hace frito los pueden colocar 100% original, tenemos Troutfit de Lee Wayne, tenemos algo de ice cream de Farrell Williams, ya saben, pueden pedirlo en www.com.info.com. Cali Kings.com.co, en la tienda física, ya saben, chino solo el arroz, solo original acá, solo melón para la familia, estamos hablando mismo. Cali Kings.com. Cali Kings.com.